ya estamos no veo nada la gente me escribe no puede entrar ahora un tiempito ahora si tenés el link podés compartir ahora ya estamos en vivo ahora le mando ahora hay un micrófono ahí que está dale pero acá ya yo no veo YouTube todavía no sale si usted quiere compartir su pantalla bueno ahora ya sale en YouTube es la tercera opción por ahí para los que si alguien le pregunta vale vale no 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 empezamos yo no encuentro todavía en youtube para poder compartir a la gente a vos te sale ya ya está entrando la gente en youtube, bastante personal a ver, ostalmología ostalmología una, videos y no, es la primera opción, está cuarto por ahí en directo dice te paso a tu dale, pero si le paso a la gente dale hay que pasar al whatsapp un saludo y y y y y y y y Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Es realmente un placer poder compartir con el doctor Fusilo esta reunión clínica. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Rosa Yala, que fue la que tuvo la idea de poder organizar esta reunión clínica. Yo solamente fui el Nexo, así que la idea fue exclusivamente de ella. Y les presento al doctor José Fusilo. Él es especialista en neumología y endoscopía respiratoria. Es jefe de pabellón de contingencia del COVID en el INERAM. Y por sobre todas las cosas, yo creo que una de las cuestiones más importantes que pudimos ver en esta pandemia es la importancia de las sociedades científicas para poder dictar las pautas de lo que es realmente científico en el tratamiento y en el manejo de las enfermedades. Él es entonces presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Y creo que está haciendo un gran papel en ese cargo, en intentar educarnos a todos los médicos y los no médicos en esta enfermedad que es nueva para todos. Así que adelante José y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias doctor Carlón por la invitación. Antes que nada, para mí también es un honor compartir. Creo que en este periodo de aislamiento y distanciamiento, la tecnología nos ha unido mucho y eso realmente es muy gratificante. Es muy bueno poder compartir, más que nada poder aprender todos juntos. Creo que siempre decimos que nadie es dueño de la verdad y que siempre es muy bueno compartir, debatir y disentir. Y que creo que estamos viviendo unos momentos muy difíciles. La pandemia nos ha mostrado muchas caras de lo que es nuestra práctica médica. Y que dentro de todo lo que vamos a tratar de hacer esta noche es dar algunos puntos de vista basados en literatura científica y poder sacar algunas que otras conclusiones todos juntos para poder finalmente hacer siempre lo mejor para nuestro paciente. Vamos a ir empezando rápido para no perder demasiado tiempo. Este es un gráfico que muestro siempre sobre una línea de tiempo de lo que fue el COVID en nuestro país. Del 7 de marzo del 2020, que fue el primer caso confirmado en la persona proveniente de Ecuador. Hemos pasado por diferentes momentos desde la suspensión total de vuelos, desde el 7 total de suspensión de clases y universidades, el 10 de marzo. Y pasamos por diferentes fases de lo que se llamó la cuarentena inteligente hasta llegar a la tercera fase, que se inició el 15 de junio, donde empieza a cambiar lo que es la circulación del virus y empieza a cambiar todo nuestro perfil o toda la epidemiología que veníamos llevando. Empieza a cambiar en nuestro país a partir de esta tercera fase. Bueno, la cuarta fase es una fase en la cual todavía Central y Asunción y Alto Praná no están, pero que en otros departamentos se inició el 20 de julio. Y para que tengamos una idea de lo que venimos diciendo, en estas fases que lo que hicieron fue sumar, digamos, eventos sociales, laborales y otras actividades, es decir, aumentó la circulación de personas. Hemos pasado de tener al inicio de la fase 3, como vemos aquí el 15 de junio, de tener 1.296 casos y 12 fallecidos actualmente en lo que es esta fase 3 pseudo inteligente. Tenemos 23.353 casos, esto es hasta el 7, el de ayer no puse todavía. Y tenemos ya hoy más de 460 fallecidos prácticamente. Y es decir que estamos en un crecimiento logarítmico inmenso, con una preocupación, con una tasa de duplicación de los casos y de muertes que va creciendo en forma muy rápida. Bueno, todo eso nos hace que las preocupaciones sean mayores, que el estrés sea mayor, que lo que estamos viviendo hoy día en los hospitales es realmente muy duro. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora, vamos a tratar un poco de aprender todos juntos. Este fue uno de los primeros gráficos que se publicó en una revista importante allá por marzo, donde claramente fue el más importante basado en un cohorte de casi 60.000 pacientes en China, donde se empezó a estudiar cómo se comportaba la enfermedad. Finalmente eso era demasiado importante. Y en aquel momento se habían sacado de este gráfico que algunas cosas fueron cambiando, pero hay datos demasiado importantes aquí. Por ejemplo, que tenemos que en aquel momento ya se mencionaba que existía un 30% de pacientes que eventualmente no iban a tener absolutamente ningún síntoma, que 55% van a tener solamente síntomas leves o eventualmente moderados, y que un 10% va a tener cuadros severos, es decir, que van a necesitar requerimientos de oxígeno o diferentes flujos, y un 5% va a necesitar terapia intensiva. Esos datos, si nosotros sumamos hoy, coinciden bastante y se mantienen las proporcionalidades en todo el mundo. Es decir, un 85% a 90% de los casos son realmente asintomáticos o son muy leves. Y lo que siempre ronda y lo que destroza los sistemas sanitarios es este 15%, siendo solamente un 15% actualmente con la cantidad de casos que tenemos, es lo que está totalmente hoy por hoy colapsando el sistema sanitario. Cuando hablamos de las proporcionalidades, hoy podemos mencionar que, como vimos en el gráfico anterior, tenemos 11.000, ya con los casos de ayer, tenemos ya casi 11.700 casos activos, de los cuales tenemos aproximadamente 490 internados, cerca de 500 internados, lo que nos muestra que en este momento en nuestro país podemos decir que un 5% de los infectados está requiriendo internación. Y lo que podemos también concluir es que un 95% está cruzando la enfermedad en su domicilio, por lo cual es siempre muy importante comprender este comportamiento de la enfermedad. ¿Qué es muy importante aquí de este gráfico? Aquí muestra cómo desde dos a tres días antes del contacto, ya empiezan a aparecer eventualmente una replicación viral que puede producir que el paciente, aún sin tener síntomas, entre dos y tres días previos a tenerlos, pueda ya eventualmente contagiar. El día clave de la aparición de síntomas es el día 5. Hoy lo leíamos en los trabajos, pero hoy ya con tantos pacientes que vimos, sabemos que el 90% de los pacientes empieza con síntomas entre el cuarto y quinto día, y es también en este momento donde la replicación viral es más alta y donde nuestras pruebas de PCR por hisopado nasal adquieren una mayor sensibilidad. Entonces, el quinto día es fundamental. Aquí podemos ver que los síntomas van a variar. Hoy sabemos que uno de cada cinco van a requerir probablemente internación, y de esos que requieren internación de vuelta, uno de cada cinco va a requerir ingreso a terapia intensiva. Esa es la proporcionalidad, ese es el comportamiento de la enfermedad, que permanece estable. ¿Y por qué repito cada rato esto? Porque vamos a ir discutiendo a la hora de hablar de tratamientos si eso tiene realmente impacto o no. Otro dato muy importante es el día 10. Hemos visto y todos estos trabajos han demostrado que a partir del día 8, pero eventualmente en la gran proporción de pacientes, se empiezan a complicar a partir del día 10 y el día 12. Son los días, digamos, críticos. Algo muy parecido a lo que ocurre en el dengue, cuando uno se le acaba la fiebre y esa etapa de efervescencia que uno piensa que ya está curado, pero sin embargo es una de las etapas más críticas. Aquí también uno piensa que ya está en su día 12, que ya le faltan dos días nomás para terminar, pero sin embargo la mayoría de los pacientes que se van a complicar en serio, se complican entre el día 10 y 12. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta. Aquí vemos que finalmente todo el proceso de enfermedad puede durar hasta 25 días, incluso más, y las mortalidades que se permanecen siempre en terapia intensiva aproximadamente un 50%, porque si esto era en marzo en China, nosotros hoy en Paraguay tenemos una mortalidad cercana al 60%, entre 55 y 60%, hoy por hoy ya prácticamente igualado a estos datos, pero al inicio teníamos también una mortalidad cercana al 90%, incluso llegamos a tener el 100%. ¿Qué pasa con un paciente que empieza con un periodo de incubación que va entre dos a cinco días generalmente? De ahí se perfila, como habíamos dicho, en quinto día es determinante, empiezan los síntomas que por lo general al inicio siempre son leves, y ahí ya se va a determinar prácticamente entre el día 3 y 5 quién va a ser asintomático y quién no va a ser asintomático. Como decíamos, el día 10, en el día 10 vamos a tener ya uno que ya dejó de tener síntomas, el 85% va a estar en este grupo, y va a haber un 15% que va a desarrollar, un 15 a 20% que va a desarrollar una neumonía de mayor o menor severidad, que va a requerir eventualmente una internación o eventualmente mayores requerimientos terapéuticos. De entre esos que tienen neumonía de vuelta, entre el día 12 y 14, ya vamos a tener los que efectivamente progresan hacia la curación, es decir, hay mejoría, no dejan de tener requerimiento de oxígeno, mejoría radiológica, mejoría de los marcadores inflamatorios, y va a haber un porcentaje que va a ser aproximadamente del 3% que va a requerir cuidado intensivo, y de eso, a partir de la tercera semana, vamos a tener los que salen de terapia, y bueno, lógicamente los que fallecen, que en nuestro país la tasa de mortalidad está rondando ahora el 1.7%, comparativamente con otros países de Latinoamérica, estamos un poco más bajos, pero estamos a un nivel alto. Lo que es importante aclarar siempre cuando vamos a hablar de terapéutica es definir qué es el problema de esta enfermedad, qué tiene de diferente este virus o esta pandemia que nos es totalmente incierta, incierta la terapéutica o incierta la forma de tratar. El gran problema de esta pandemia es esto, un porcentaje enorme de pacientes entre asintomáticos y presintomáticos que en la diferente literatura ronda entre un 60 y un 80%. ¿Qué significa eso? El presintomático es el que cuando se hizo el test no tenía ningún síntoma, eventualmente después de un tiempito de hacerse el test empieza a tener pequeños síntomas que pueden ir de muy leves a muy severos, pero por lo general usan cuadros leves, el paciente asintomático es el que no desarrolla absolutamente ningún síntoma. Ahí existen algunos sesgos y variables donde los pacientes a veces no le dan tanta importancia a algún carasteo de garganta o alguna relación simplemente con nómina, rinitis alérgica, etc. Pero sí la literatura habla de que este es el principal problema. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes contagian. Estos están infectados, no lucen enfermos, pero sí tienen un potencial de contagio que aún es desconocido. Se habla que la carga viral de los pacientes asintomáticos es la misma que un paciente asintomático, incluso que un paciente severo, pero que por lo general esa elaboración de la replicación viral es más corta en los asintomáticos. Es decir, que eventualmente un paciente asintomático no debería de contagiar por más de 10 días. A diferencia del asintomático que sí contagia por 14 días. Todo esto de los asintomáticos nosotros lo vimos de aquella experiencia del barco japonés, el Prince Diamond, que había allá por febrero, había sin tocar tierra, había tenido casos de unos pasajeros que habían venido de China y en el cual había 3.711 pasajeros en todo el barco, de los cuales 634 desarrollaron un test positivo y de eso, fíjense qué importante estos datos, la proporción de asintomáticos, es decir, las personas que durante 14 días que tuvieron en cuarentena dentro del barco no desarrollaron ningún síntoma fue del 50%. Es decir, de la mitad de los que habían sido testeados positivos no habían tenido ningún solo síntoma. Al llegar, al pasar unos días, se le volvió a revisar a algunos de estos pacientes que habían sido asintomáticos. ¿Y qué se encontró? Se encontró que estos que fueron asintomáticos no tuvieron ningún solo síntoma, como dice su nombre, pero sin embargo, un porcentaje del 50%, más del 50% tenían lesiones tomográficas. Como podemos ver aquí, lesiones que van desde muy leves cuadros de opacidades en vidrios merilados localizadas hasta algunas líneas septales que traducen un espesamiento de las fibras septales del intersticio alveolar que incluso pueden a largo plazo eventualmente producir síntomas, que eso hoy ya lo sabemos. Hay pacientes que fueron asintomáticos que con el tiempo pueden desarrollar incluso pequeñas áreas de fibrosis pulmonar. Es decir, la variabilidad en cuanto a la presentación de la enfermedad es algo terrible y preocupante. Posteriormente aparecieron múltiples estudios que muestran la importancia de los asintomáticos. Fíjense que van desde la ciudad de Vaux, en Italia, donde hubo un porcentaje asintomático del 43%. Incluso hubo casos como, por ejemplo, el de Edward Roosevelt, que era una tripulación de soldados, en el cual prácticamente se llegó al 60% de asintomáticos, y otros lugares donde se llegó incluso al 80% de asintomáticos. Es decir, el promedio de asintomáticos, en nuestro país se están haciendo estudios ahora para saber cuánto fue realmente el porcentaje de asintomáticos, pero ronda en nuestro país entre el 50% y el 60%. Es decir, prácticamente 5 o 6 de cada 10 paraguayos no van a tener ningún síntoma. Entonces, ya allá por mayo, a mediados de mayo, New England publica una editorial muy interesante donde ya hablaban que el verdadero talón de Aquiles de esta epidemia era esta transmisión asintomática, que es una transmisión fantasma que no podemos determinarla, que necesita de un testeo exhaustivo y un rastreo porminorizado de personas y contactos que a veces hace que requiera muchísimo desarrollo de dinero y desarrollo tecnológico, desarrollo de recursos que no todos los países tienen. Rápidamente, conociendo un poco más sobre la fisiopatología de la enfermedad, podemos ver aquí que la enfermedad fundamentalmente es una enfermedad que afecta no solamente los pulmones, también afecta a diferentes órganos y fundamentalmente afecta el endotelio vascular. A diferencia de la neumonía normal, no solamente afecta al alveolo, sino que también afecta al endotelio vascular a diferentes niveles y en diferentes órganos. Y aquí lo que podemos ver es que lo que va ocurriendo es que el alveolo, a medida que va generándose la infección, va produciendo más sustancias inflamatorias, es básicamente la fisiopatología muy similar al del distrés respiratorio. Los alveolos se van llenando de un material proteináceo muy espeso que va a hacer que los pulmones se vayan volviendo cada vez más duros y más difíciles de ventilar, que es lo que ocurre con los pacientes en el estadio muy avanzado. Este es el clásico gráfico de SARS-CoV-2 ya publicado en enero, a fines de enero. Creo que fue fundamental para entender el comportamiento del virus y fundamental también para apuntar los targets farmacológicos a diferentes etapas de la enfermedad. Básicamente hoy, si bien hay algunas discusiones que hoy han cambiado sobre este gráfico, sabemos que en forma didáctica sigue siendo útil. Existe una etapa temprana, que es una etapa que va desde uno o dos días antes de la aparición de síntomas hasta el día 7, que mostramos hace rato, que es la etapa en la cual hay más actividad viral, es decir, la replicación, el virus se hace fotocopia a sí mismo para generar más virus que le ayuden a hacerte daño. Básicamente, en esta etapa es donde el virus empieza a reproducirse, a replicarse, a fotocopiarse. Y después de eso, hay una etapa que empieza a ocurrir aproximadamente en el día 6, 7, donde empieza la fase pulmonar, donde ya empiezan a haber, incluso si hacemos tomografía, lesiones tomográficas, muy tenues, y que esta etapa es variable, hoy todavía se discute el tiempo, pero se habla de que está entre el día 7 y el día 10, que es una etapa en la cual para nosotros es fundamental. Entre el día 7 y el día 10 es lo que nosotros llamamos ventana de oportunidad, y es fundamental para evitar el deterioro. Es ahí donde más alerta tenemos que estar, es ahí donde más debemos acompañar al paciente, y es ahí donde debemos saber qué hacer. Como decíamos, ronda aproximadamente entre el día 6 al día 12. Y finalmente, la fase hiperinflamatoria, que ocurre generalmente ya en los pacientes internados, es decir, pacientes que ingresaron por cuadros ya de dificultad respiratoria, y que empiezan a tener fiebre estando internados, eso va acompañado de algunos marcadores inflamatorios que van cambiando mucho, es decir, la linfopenia es fundamental para revisar este cuadro, y la PCR que va en aumento también es muy importante. También tenemos el dímero D, pero que el dímero D tiene valores muy variables para decidir si es debido a la fase hiperinflamatoria, o es debido a los fenómenos protrombóticos que ocurren también, o eventualmente la ferritina, el problema de la ferritina es que cuando los valores son muy altos nos dan una pauta muy importante, pero que finalmente cuando los valores no son tan altos a veces termina confundiéndonos más. Pero fundamentalmente se pide todo eso, y eventualmente si el paciente empieza con hipoxemia aguda, con fiebre, con aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, con síntomas de toxicidad, estando internado, se habla de qué puede ser ese el inicio de lo que se conocía, se conoce como tormenta de citoquina que hace unos dos o tres días se publicó un artículo muy bueno que incluso ya discute si eso es real o no, pero en términos didácticos hoy todavía vamos a llamarlos tormenta de citoquina, que está mediado por una interleucina que se llama interleucina 6, que hoy tenemos capacidad de medir en nuestro país, y que es muy útil también, eventualmente para decidir algunos targets de tratamiento. Este gráfico, que parece complejo, muestra los diferentes niveles en los cuales se debe actuar para eventualmente buscar una medicación. Por ejemplo, bloquear estos receptores, el receptor ACE2, el de la acetil-colinesterasa 2, es un receptor que sería la cerradura por la cual ingresa el virus al organismo, y cuanto más receptores ACE2 tenemos, es que más probablemente nos infectemos con cuadros severos. Por ese motivo es que los hombres que tienen dos veces más receptores que las mujeres, debido a la testosterona y todo lo que se está viendo ahora, tienen más cuadros severos que las mujeres, que es prácticamente 3.1, es la relación en severidad de cuadro de hombres y mujeres. También los fumadores desarrollan más receptores ACE2, los obesos desarrollan receptores ACE2, entonces eso explica eventualmente la razón por la cual estas personas tienen cuadros más severos. Y aquí podemos ver diferentes drogas, diferentes targets que se fueron usando, la hidroxicloroquina, el varicitinib en diferentes niveles, y finalmente ya cuando ingresa el virus y ya no se pudo detener ningún proceso previo, el plasma de convalesciente ya es una terapia por anticuerpos que vamos a mencionar también brevemente. Entonces nos mareamos, vemos aquí cómo tratamos, era una cosa en febrero, era una cosa en marzo, era una cosa en abril, finalmente era una cosa en mayo, hoy por hoy ha cambiado mucho todo eso, y vamos a tratar de poner un poquito de luz de eso. Finalmente, si la pregunta es cómo tratamos, podemos decir, bueno, muchas gracias, fin, terminamos aquí, no hay tratamiento, pero lógicamente ese no es el fin de esta charla, lo que nosotros queremos es tratar de sacar conclusiones todos juntos. Y para empezar a hablar un poquitito de lo que es la evidencia y lo que son las indicaciones vehementes o el famoso término dar medicación compasiva, medicina de guerra, una serie de cosas que estuvimos escuchando en este tiempo, no comparto algunas palabras, pero finalmente todo es válido. Lo que nosotros tenemos que recordar antes que nada es que somos médicos, somos médicos, y que lo que nos diferencia a nosotros del común de las personas es que nosotros debemos basarnos en la ciencia, inexacta, imperfecta, sejegada por motivos farmacológicos, lo que nosotros querramos, pero ciencia, en fin. La ciencia tiene como cualidad ser una área que se puede corregir a sí misma. Nosotros debemos tener la fortaleza de admitir que a veces no sabemos, que a veces no comprendemos qué pasa, y cuando la evidencia nos muestra otra cosa también admitir que estuvimos equivocados. Eso es lo bueno que tiene la ciencia final. Finalmente, la ciencia siempre va a tener la razón. Existen diferentes diseños de estudios, esto es muy importante que entendamos lo que son los case reports, los casos control, o los estudios de cohorte, los estudios retrospectivos, observacionales, tienen mucho valor, son también muy útiles en términos epidemiológicos, pero cuando hablamos de terapéutica, lo más importante son los ensayos clínicos, randomizados, y los metanálisis y las revisiones sistemáticas también son muy importantes a la hora de decidir terapéutica. Entonces, habiendo dicho esto y comprendiendo esta pirámide de la medicina basada en la evidencia, sabemos qué estudios son más importantes y qué estudios son menos importantes. Y este ejemplo, lógicamente es un ejemplo jocoso, habla de lo que estamos viviendo hoy. Miles y miles, allá por febrero, abril, mayo, todos los días recibíamos de todos nuestros amigos, ninguno de los médicos, una cantidad de artículos que ellos querían mandarnos. Yo no recuerdo cuando yo le envié artículos de arquitectura, de ingeniería o de derecho a mis colegas, a mis amigos profesionales de otras áreas, pero nosotros sí recibíamos diariamente una cantidad de artículos como si fuese, mira, por si no pillaste, acá yo te enseño. Y bueno, este era el nivel de la información que recibíamos y esto evidentemente está hecho en forma irónica de una revista que no existe, el Journal Brazilian de Infecto, etcétera, y habla de que el ajo y los vampiros como un ensayo clínico controlado para el COVID-19 y los actores son cloroquina, ivermectina y nitaxosanida. Esto muestra lo que nosotros estamos viviendo y que el análisis crítico se volvió parte fundamental de nuestra vida y que creo yo que hoy por hoy incluso deberíamos empezar a hablar de cambiar los protocolos de enseñanza en las universidades y darle mucho más prioridad al análisis crítico y hoy por hoy estamos lamentando todos no haber entrado varias veces a esta clase de metodología de investigación que no queríamos entrar pero que hoy nos damos cuenta que han adquirido una importancia perosa en lo que es el tratamiento de la pandemia. Y para empezar a hablar de tratamiento tenemos que hablar del principio de la bioética hay cuatro principios fundamentales de la bioética decíamos lo que nos diferencia a los médicos de otras personas es que nosotros debemos basarnos en la evidencia la experiencia es muy útil también es interesante y cuando hablamos de medicina basada en la evidencia es agarrar la mejor evidencia que existe y sumarlo a nuestra experiencia para sacar una conclusión pero la evidencia sigue teniendo más peso que la experiencia y cuando nosotros analizamos todo lo que decimos hablamos de que si nosotros no tenemos evidencia no es ético usar tal o cual medicamento y si nosotros no tenemos ética no podemos tratar seres humanos lo que nos diferencia a nosotros los médicos es mantener siempre por sobre todo la premisa de primero no hacer daño y cuando hablamos de un medicamento en general X no vamos a mencionar nada tenemos que pensar beneficiencias si obrar el beneficio del paciente este medicamento le va a hacer bien tenemos que ver que aparte de hacerle bien no le haga mal porque la formulación no va a interactuar con otros medicamentos que tiene el paciente o eventualmente no le va a producir ningún efecto colateral importante entonces tenemos que esos son dos principios fundamentales la autonomía es respetar y valorar las opciones personales de cada uno tenemos siempre también que hablar con los pacientes y dar lo que necesita el paciente y no darle una cantidad de medicamentos enormes simplemente para sentirnos cómodos nosotros porque muchas veces y esto no ocurre solo con el COVID nosotros somos un país que trata que trata las bronquitis agudas con antibióticos cuando no necesitan somos un país que trata muchísimas veces los dolores de garganta con antibióticos como si fuesen inflamatorios y eso es algo regional ocurre en todos lados pero que analizando críticamente no es lo correcto entonces finalmente más allá de que uno pueda hacerlo o no dentro de su práctica nosotros tenemos que hablar en general de que cuando vamos a decidir un tratamiento pensar siempre en estos cuatro principios de la bioética vamos a poner un ejemplo un paciente masculino de 62 años inició inicio de síntomas leves con tos seca pérdida de gusto y olfato hace nueve días no tuvo fiebre ni dificultad respiratoria recibió su resultado positivo en el día de hoy y tenía una radiografía normal y un laboratorio absolutamente normal pero te llamo preocupado porque él está muy ansioso lógicamente escucha muchas informaciones muy negativas y está preocupado por la familia en su casa viven su señora sus cinco hijos y su suegra de 76 años que aparte de ser su suegra es obesa y es hipertensa entonces que le decimos nosotros recomendar aislamiento estricto cuidados personales beber mucho líquido que se use la mascarilla en la casa recientemente se publicó un trabajo que habla de que la mayoría de la transmisión se produce en el hogar de un paciente infectado justamente porque se relajan las medidas pensando que todos están infectados y no siempre es así mantener la distancia tranquilizar al paciente fundamentalmente hacerle un seguimiento prácticamente diario día de por medio y se recomienda no consumir noticias negativas hoy por hoy yo les digo no leas tu celular no respondas los mensajes cuando uno se enferma enseguida ya tenés doscientas personas que te mandan mensajes yo creo que la mitad de ellas te mandan en serio para saber cómo estás el resto te mandan simplemente por chisme y después de dos o tres días ya te mataron en otro grupo de whatsapp entonces hay que ser muy firme con el paciente para decirle que no consuma demasiadas redes sociales se relaje que hagan otras actividades y bueno finalmente a cabo dos semanas me llama para agradecer la atención que no tuvo ningún síntoma pasó todo bien me comenta que la familia estaba bien y muy contenta que nadie presentó síntomas y que se pasaron viendo por Netflix las cuartas temporadas de la casa de papel y que les encantó entonces que yo concluyo con estos datos que indiscutivamente ver series de Netflix evita la aparición de síntomas en el 100% de los contactos familiares como podemos observar en la siguiente gráfica y este ejemplo que es real esto ocurrió exactamente así como lo cuento con un paciente que me dijo esto es lo que estamos viviendo hoy día experiencias personales tratando de ser de justificar actitudes farmacológicas que todavía a día de hoy no tienen un peso importante entonces la experiencia es importante es interesante pero si estamos hablando de una patología que mostramos recién que el 5% nomás es interna es muy probable que estos pacientes tenían que estar nomás luego bien la evolución de la enfermedad iba a ser que está así yo le dé galletas coquito o serie de Netflix entonces el ejemplo es cocoso es simpático pero sirve para decir que lo que estamos viviendo es absolutamente real y a veces cansa un poco que no es evidencia científica le pasó a mi amigo mi amigo tomó tal cosa y se curó mi tío se curó perfecto con este medicamento yo vi en YouTube una médica de Nicaragua Honduras por lo general centroamericano con un tono de YouTuber falso que recomiendan una serie terapéuticas que son totalmente algunas pueden ser inclusive fundadas en algún paper pero la mayoría son totalmente tiradas de los pelos y observaciones médicas que no son reportadas observamos grandes cambios en el paciente el doctor X el doctor Fusilo es un capo él dio 500 pacientes él me dijo que si yo le doy de yucon cocido y le agregamos ahí mismo nitrocurantoína eso se cura en dos días el paciente eso no sirve para nada por más que sea el mejor de los médicos paraguayos y el más respetado va a ser evidencia recién cuando salgan los ensayos clínicos en este país funcionó espectacularmente eso no es entonces esta editorial del llama publicada ya a fines de mayo había hablado sobre lo que es realmente el uso compasivo de los medicamentos y que realmente significa compasivo compasivo no significa darle cualquier cosa para sentirnos nosotros tranquilos y parece que hay tipo una competencia de que el que te da la receta más larga es el mejor médico cuando nosotros sabemos que eso no es así que los pacientes se van a beneficiar o no de ciertas terapéuticas pero que no podemos nosotros dar recetas como si fuese receta de cocina y a todos los pacientes por igual no todos los pacientes son iguales eventualmente si nosotros queremos darle un medicamento o no de mi preferencia o de formas que yo piense que nos sirva o no si hay un colega que quiere usarlo que lo haga de forma responsable bajo su sello bajo su firma y haciéndose cargo de eventuales efectos colaterales que es lo fundamental hoy entonces ¿qué es lo que dice la gente? no tenemos más que dar algo le tengo que dar o sea yo no le puedo mandar a su casa y ese mismo miedo lo pasamos todos al comienzo yo también tenía ese miedo hoy por hoy creo que ese miedo va perdiéndose porque aprendimos cómo es la enfermedad aprendimos qué día le tengo que llamar al paciente para saber cómo está le enseñamos al paciente a moderar la ansiedad y a convivir con ciertos síntomas le educamos al paciente que tiene que hacerse al inicio un análisis de laboratorio y repetirse cada 72 horas y eventualmente una radiografía de tórax en todos los pacientes entonces nosotros también estamos respaldados por laboratorios por imágenes que nos van a dar la pauta porque hoy ya más o menos sabemos quiénes pueden progresar a un evento más severo que finalmente los que progresan a un evento más severo inexorablemente también va a haber un porcentaje que por más que le pongamos en ECMO y en todos los mejores ventiladores de lo que quieran van a fallecer porque la proporcionalidad de la enfermedad se mantuvo igual en todo el mundo amén de los tratamientos que se han hecho entonces otra cosa que escuché somos de la primera línea tenemos que dar algo somos los de campo no somos los teóricos yo no recuerdo nunca en la historia de la medicina una enfermedad que haya sido tratada en forma tan vulgar y empírica como el COVID y en eso tenemos que ser bien claros y en este momento hay que ser teórico absolutamente hay que ser teórico y hay que ser práctico y en el campo de batalla estamos todos los días estamos viendo más de 300 pacientes por día entre lo que es el público el privado y los internados en diferentes hospitales es decir que la práctica también es importante la tenemos pero tal vez más adelante nos dé algunas lecciones que vamos a entender recordar siempre lo que dijo Hipócrates hace ya no sé ni cuántos años primero no hacer daño eso es fundamental y este esta editorial que me encantó a mí de la revista más importante de la neumología que es la American Thoracic Society y para nosotros los neumólogos es como la Biblia ellos habían publicado ya el 12 de abril que debemos nosotros defender la medicina basada en la evidencia y que evidentemente en esta pandemia iba a haber mucho acceso a información que iba a ser de dudosa calidad vamos a empezar a analizar unos medicamentos que fuimos usando porque los usamos también usamos el opinabir y tonabir en algún momento los primeros pacientes que hemos tenido los primeros pacientes de terapia intensiva que tuvimos tanto en privada como en Irán nosotros usamos este tratamiento que al inicio pintaba bien venía de algunos ensayos clínicos con el SARS anterior algunas experiencias que se estaban mencionando en China entonces finalmente se fue utilizando ¿qué pasó? el día 7 de mayo se publica este trabajo un ensayo clínico randomizado doble ciego donde efectivamente se compara el opinabir y tonabir con un grupo control es lo que tenemos que hacer para saber si uno funciona para calcular la actividad de un medicamento tenemos que ver tener dos grupos homogéneos a los cuales a uno le damos el medicamento y a otro le damos un placebo sin decirle que no es el medicamento ese paciente no tiene idea que está recibiendo y se vio que no hubo diferencia significativa en cuanto a la mortalidad la internación los síntomas etcétera y bueno fue digamos ya el certificado de función de los binabir y tonabir además de que posteriormente se publicó un ensayo clínico que sumaba los binabir y tonabir al interferón beta donde hubieron algunas y la ribavirina perdón donde hubieron algunos mejores efectos pero este trabajo nunca nunca fue quedó en fase 2 no procedió a la fase 3 por lo menos hasta ahora no desconozco una publicación sobre esta tripe terapia que está en proceso finalmente el recovery que dentro de lo que son los ensayos clínicos grandes que se han hecho recovery que es un estudio de la universidad de Oxford de Inglaterra el recovery ha demostrado que está marcando las pautas en cuanto a la a la terapéutica un estudio de enorme calidad que tiene de los mejores científicos que existen en Europa y bueno ellos ya demostraron también con su estudio recovery el 29 de junio que no había ninguna utilidad para los binabir y tonal el rende civil también se usó en esa estamos hablando de los que se pueden utilizar como antivirales en esa en esa primera eventual fase de siete días este estudio apareció como la panacea es una droga de una empresa Guinet que ya tiene como nefasto antecedente ser la procreadora de los eltamivir inicialmente y de aquella propaganda difusa de la pandemia en el 2009 en el cual el eltamivir también se pintó como la droga que iba a salvar el mundo y finalmente cinco meses después se tuvieron que sacar publicaciones que decían que nunca sirvió para nada y hoy sabemos que el eltamivir prácticamente no sirve para nada o sea no tiene una fortaleza en cuanto a la mortalidad y lo único que hace es reducir los síntomas igual que el rende civil el rende civil sale la primera publicación el 22 de mayo y en esa publicación lo que se vio es que hubo una reducción del tiempo de mejoría entre once doce y quince días es decir cuatro días de diferencia el que recibió el rende civil tuvo cuatro días más de síntomas el que no recibió tuvo cuatro días más de síntomas y el que recibió tuvo cuatro días menos de síntomas el impacto a la mortalidad no era significativo el impacto en cuanto a la progresión de la enfermedad no era significativo los que progresaron a RM progresaron a RM y los que deberían los que debían morir finalmente murieron es decir este trabajo fue el único positivo del rende civil y que en aquel momento de mayo era el primer trabajo realmente que había demostrado un efecto relativamente positivo finalmente los defensores hablaron de que sí que con esos cuatro días eventualmente también había una reducción en la mortalidad que no se pudo comprebar en los estudios que vinieron después finalmente apareció ya otro ensayo clínico en el rende civil que es donde se vio que no tuvo impacto de vuelta en la mortalidad ni en la necesidad de ventilación mecánica en este estudio de preprint hecho en España donde tampoco se vio un beneficio importante en la mortalidad y otro ensayo clínico publicado más recientemente a fines de julio comparó el uso de cinco días versus diez días de rende civil y se vio que el uso de cinco días era incluso más favorable que usar diez días y eso tiene una enorme importancia en cuanto al costo es decir hoy por hoy usar diez días no te da más beneficio que usar cinco días y los grupos que más se beneficiaron de rende civil son los grupos que tenían oxígeno abajo o incluso los que tenían máscara facial con reservorio pero los grupos que ya estaban en ventilación mecánica no tuvieron ningún ningún evento favorable es decir la indicación de rende civil es en los primeros diez días antes de recibir ventilación mecánica si tenemos un paciente con ventilación mecánica en rende civil no le va a producir por lo menos que esté demostrado ningún efecto beneficioso va a aportar muchísimos gastos más y finalmente no sabemos la utilidad en ese caso entonces la conclusión fue que los pacientes sin ventilación mecánica no hubo diferencia significativa entre cinco y diez días y de vuelta redujo en cuatro días los cintos más recientemente el 21 de agosto se publicó este trabajo donde de vuelta se vio que la duración del tratamiento era mejor hacerla por cinco días y también se vio que los efectos beneficiosos se veían antes del día 11 es decir no existe ningún justificativo para indicar el rende civil a partir del día 11 con los pacientes eventualmente por lo menos no existe ninguna razón científicamente avalada después tenemos este gráfico vemos ahí al presidente de Brasil uno de los precursores también con el presidente americano probablemente también culpables de que se haya politizado mucho esta droga que eventualmente los datos iniciales eran favorables todos usamos hidroxicloroquina al inicio de la pandemia fue creciendo muchísimo la información aquí vemos en verde los trabajos que empezaron a favorecer el uso de la hidroxicloroquina y empezaron allá por marzo a aparecer también trabajos más pequeños que hablaban de eventualmente que no servía la hidroxicloroquina apareció el conocido trabajo del infame científico francés hoy por hoy imputado por generar falsa información por su trabajo de acitromicina hidroxicloroquina donde un trabajo de 26 pacientes de una metodología patéticamente de hecha fue el que hizo que salga todo esa fiebre por el uso de la citromicina con la hidroxicloroquina fue avalada en algunos otros estudios pequeños pero bueno a partir de abril para adelante ya todos los trabajos ya muchos más grandes y empezaron a aparecer ensayos clínicos randomizados tres de ellos desde mayo hasta hoy día más de 74 estudios observacionales que fueron cambiando un poco la visión dentro de lo que son los datos positivos los más interesantes de los estudios observacionales fue este estudio belga que había demostrado que había una mejoría eventual en la mortalidad de los pacientes que recibían hidroxicloroquina y acitromicina en un grupo de pacientes internados el famoso estudio del hospital Henry Ford también demostró que había una diferencia significativa cuando se usaba hidroxicloroquina y acitromicina y que eso reducía prácticamente al 20% de la mortalidad esos estudios fueron observacionales fueron en pacientes en los cuales no se categorizó demasiado bien los subgrupos y fueron pacientes que todos recibieron corticoides finalmente hoy sabemos que probablemente lo que les hizo bien a estos pacientes fueron los corticoides entonces al no haber esa eliminación de confusores el estudio no es del todo importante y finalmente fueron dos estudios que habían demostrado una efectividad y los que fueron negativos se había dicho que no que al internado puede que no le sirva tanto pero eventualmente si se da temprano la hidroxicloroquina va a servir bueno este estudio publicado en el Anas de Interna Medicine a fines de mayo demostró que no había diferencia significativa en cuanto a la mortalidad ni en la hospitalización ni en la reducción de síntomas en los pacientes que recibían en forma temprana la hidroxicloroquina pero ¿qué pasó? los críticos dijeron no, la dosis que le daban era muy alto finalmente apareció el estudio ReCOVID el estudio más grande hasta hoy día hecho en la pandemia con 4.678 pacientes donde la conclusión fue la que vemos aquí que no hubo diferencia significativa en la mortalidad con el uso de hidroxicloroquina versus la medicación usual o sea no hidroxicloroquina y no solamente eso sino que vemos aquí en esta curva acá plan media que incluso la mortalidad eventualmente era un poco mayor entonces vemos aquí perdón aquí podemos ver lo que otras personas defendían y la propia revista que había publicado el trabajo de Gautred publica después una aclaratoria sobre que no se encontró realmente que haya un aclaramiento viral rápido de la hidroxicloroquina y acitromicina esta fue publicada en la misma revista que había publicado anteriormente finalmente todos estos trabajos que ya vamos a pasar rápido demostraron que no servía en la etapa previa que no servía como profilaxis este trabajo fue un trabajo un ensayo clínico hecho en Veteranos Nueva York donde también se criticó que las dosis eran muy altas en este trabajo también se demostró un aumento de la mortalidad con hidroxicloroquina y acitromicina aparecían las revisiones sistemáticas donde todas ellas no demostraban absolutamente ningún beneficio como vemos aquí aquí vemos otro ensayo clínico randomizado donde no hubo diferencia significativa al día 14 no hubo diferencia en los síntomas hubo mayor efectos colaterales en el grupo con hidroxicloroquina no hubo diferencia en la hospitalización y siempre la excusa era que las dosis eran un poco altas finalmente aparecieron en los trabajos con los cuadros leves en los cuales tampoco hubo diferencia en la carga viral ni en el tiempo de reducción de síntomas y ya todos conocemos este famoso trabajo producido ya por publicado en la revista New England donde se vio también que tampoco servía la asociación para cuadros leves y moderados también publicado en New England en junio en el trabajo de Bulwer también demostró que tampoco servía para profilaxis finalmente decían no por en Brasil lo que sirve en Brasil lo que todo el mundo usa en Brasil espectacular en Brasil salvó el mundo con su combinación finalmente el estudio Coalition 2 publicado también recientemente hace unos días el 4 de septiembre demostró que no había absolutamente ninguna diferencia en la utilización de acitromicina hidroxicloroquina en cuanto a ninguno de los desenlaces que ellos evaluaron en este estudio eran mortalidad días de internación y días de síntomas es decir un trabajo ya muy reciente y para ver un poquitito esta pirámide vemos aquí de este lado los estudios que fueron negativos y vemos de este lado los estudios que eventualmente fueron positivos y podemos ver que realmente por más que haya estudios de buena calidad como el estudio del Henry Ford que tenía 2.500 pacientes y fueron positivos tenemos toda esta serie de estudios incluidos tres ensayos clínicos randomizados aleatorizados doble ciego en los cuales no se vio ningún beneficio por lo cual hoy por hoy es un poco complicado hablar de que nosotros sigamos defendiendo este brazo del gráfico aquí vemos de vuelta los estudios más emblemáticos el estudio recovery no hubo diferencia en la mortalidad el estudio orquí el solidaridad de hecho se paró se paró y fue posterior al 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 una una stop previo de solidaridad con el famoso trabajo también un trabajo fallido que que le dio vida a la el cicloroquina porque se justificó mucho en que ese trabajo finalmente tuvo que que retirar no existe más ese trabajo porque estuvo pésimamente hecho con con una con una base de datos trucha y que finalmente ese estudio no no sirvió para nada pero si aparecieron todo esto que han demostrado otra cosa ya aparecieron las guías incluso la guía de la NIH reciente que ha salido hace dos semanas hablan de vuelta de que se recomiendan en contra del uso de estos medicamentos la guía de la OPS también hablan de que se recomiendan en contra después hablan de que se utilizaba esta combinación en algunos países de hecho los países que lo utilizaron Perú Bolivia El Salvador han tenido una mortalidad muy alta aquí vemos lo que todos dicen que en Brasil se utiliza aquí está la guía de la Asociación Brasilera de Terapia Intensiva de Neumología y la Sociedad Brasilera de Infectología tres sociedades muy importantes en el Brasil que han de vuelta puesto aquí que no existía ninguna razón por la cual indicar estos medicamentos esto ya fue en Brasil donde bueno siguió el tema en Brasil fueron incluso muchos médicos digamos condenados por no indicar estos medicamentos otros obligados y absolutamente convencidos de que servía eventualmente lo han sentido así este trabajo Cavalcanti que estoy mostrando aquí fue un trabajo estupendamente hecho metodológicamente perfecto prácticamente donde se demostró de vuelta que no solamente no servía para nada sino que incluso ellos encontraban alguna asociación con un eventual aumento de la mortalidad en esta combinación recientemente publicado hace aproximadamente un mes el estudio Coris de vuelta puso al tapete la hidroxicloroquina los defensores de la hidroxicloroquina sacaron de vuelta esto de su bolsillo y dijeron mira este estudio está muy bien hecho son casi 3500 pacientes y se vio también que había una mejoría en la mortalidad de vuelta un estudio observacional que tiene también algunos efectos metodológicos aunque está muy bien hecho pero de vuelta es un estudio observacional retrospectivo multicéntrico donde no se tomaron las mismas variables con todos los pacientes por lo cual no puede tener más peso que todos los ensayos clínicos y los metanálisis que mostramos y el 28 de agosto se publica este metanálisis que tiene algo muy importante que muestra aquí que de vuelta este metanálisis demuestra que no hubo efectos significativos en el uso de la hidroxicloroquina sola y que la combinación de hidroxicloroquina y acitromocina categóricamente aumentaban la mortalidad entonces estamos hablando de algo que ya raya lo peligroso y como muestran todos este mismo metanálisis categóricamente todos los ensayos clínicos le dieron favorable al simplemente los cuidados usuarios es decir ninguno favoreció a la hidroxicloroquina esto publicado el 28 de agosto ¿qué pasó con los países que usaron los kit COVID? aquí tenemos Estados Unidos India Brasil México Colombia tienen una mortalidad altísima es decir que básicamente ejemplos de manejo de la mortalidad tampoco son aquí podemos ver lo que se publicó en Perú el día de ayer me dijo un colega peruano donde se estimó cuánta gente se murió en Perú por usar hidroxicloroquina y vermectina y finalmente vieron que un porcentaje importantísimo casi 10% de los pacientes tienen culpa de morir por esa medicación probablemente lo que hizo que el día de ayer a la tarde la conocidísima ministra peruana anuncia el retiro de hidroxicloroquina para tratar el COVID y el ex ministro que fue el que implementó el sistema recomendaba que se remueva esto que finalmente hoy por hoy una de las pocas guías que tenía esto ya Perú retiró de su guía para tratamiento del COVID llegamos a la vermectina este fármaco que inicialmente era de uso veterinario que básicamente los conceptos salieron de un trabajo in vitro y como muestra aquí este ejemplo este ejemplo es un estudio publicado en el año 1994 donde un estudio in vitro encontró que la espilina tenía un efecto antiviral importante contra el VIH es decir reducía la replicación del virus del retrovirus del HIV al cuarto día pero sin embargo nunca hemos visto hasta hoy que se haya tomado un trabajo in vitro como para hacer tratamiento con astilina a todos los pacientes con HIV básicamente lo que está ocurriendo con la ivermectina es algo muy particular muy raro ¿qué pasó? en el año 2018 también se publicó un trabajo interesante in vitro donde también la ivermectina demostró que efectivamente producía la replicación del virus del dengue pero hoy tampoco usamos ivermectina para el dengue y no he visto manifestaciones ni colegas hablar con tanta propiedad de este trabajo como para indicarle a los pacientes con dengue ¿verdad? bueno entonces lo que estamos viviendo hoy es un poco más complejo el trabajo que publicó Cali que es un veterinario publicó un trabajo donde vio que in vitro con unas dosis 50 veces superiores a las que usamos nosotros por vía oral se inhibía la replicación del virus SARS-CoV-2 a las 48 horas de ahí salió todo lo que conocemos nosotros y apareció este trabajo que fue el trabajo que digamos catapultó a la ivermectina hacia lo que era la droga perfecta digamos y fíjense si yo veo este gráfico también yo cuando vi este gráfico la primera vez pensé realmente la ivermectina es la droga y esto fue lo que pasó tenían estos datos y fíjense este trabajo estuvo hecho por la misma persona de que fue responsable del Lancet con la hidroxicloroquina este estudio fue retractado hace un mes en todas las revistas y retirado de internet actualmente no existe este trabajo y finalmente los defensores así hubo precio de defensores la ivermectina hoy por hoy incluso siguen usando esto como literatura y el trabajo de Patel fue retractado y retirado no sabemos si sirve esa es la realidad hay que esperar ensayos clínicos bien hechos hay algunos trabajos lastimosamente de universidades de dudosa calidad como este trabajo egipcio que habla de que los pacientes que recibían como profilaxis no tuvieron pero tiene muchísimos sesgos metodológicos ¿cuál es el problema? este fue un estudio abierto donde a las personas que le dieron ivermectina le dijeron que le daban ivermectina entonces ahí surge lo que se llama efecto caseo yo sé que estoy recibiendo yo sé que no estoy eventualmente infectado hablamos de que existen 80% de asintomáticos y es lógico que puedan existir 80% o más de pacientes que no desarrollan ningún síntoma ellos no hicieron seguimiento con PCR los pacientes simplemente no desarrollaban síntomas y dijeron bueno sirvió para evitar la profilaxis pos exposición y hoy sabemos que el efecto caseo existe y también existe lo que se llama en medicina basada en la evidencia la deshabilidad social es decir los participantes se ponen del lado del investigador y eventualmente van incluso cambiando la percepción de síntomas que pueden ser muy leve y de hecho ya mencionamos que el 80% de las veces lo son hay un trabajo argentino interesante metodológicamente bien hecho pero que se hizo en mayo dando ivermectina al personal de salud de un hospital en Ezeiza y vieron que ninguno de ellos se contagió en mayo en Argentina tenía una muy baja circulación viral incluso menor que la nuestra es decir que probablemente si nosotros hacíamos el mismo trabajo en mayo los resultados iban a ser los mismos entonces viendo que la ivermectina y lo que se llama digamos lo que la gente dice bueno no tiene nada en contra entonces usemos igual no hay una evidencia en contra y es cierto no es como la hidroxicloroquina que tiene evidencia en contra la ivermectina no tiene evidencia en contra ¿por qué? porque los grandes productores de ensayos clínicos no se interesaron en hacer trabajo con ivermectina esta es una droga que prácticamente se la está discutiendo en Latinoamérica solamente y estas discusiones que tenemos nosotros de si sirven o si sirven la ivermectina los países de primer mundo la tuvieron en mayo la tuvieron en abril nosotros seguimos perdiendo tiempo en discutir sobre estas cosas y la ivermectina aún así puede ser utilizada y de hecho este trabajo publicado en la revista Lancet habla de que eventualmente lo que se está haciendo ahora es usar digamos la ivermectina para los pacientes que van a recibir corticoides y con eso evitar que puede haber un síndrome hiperinfestación parasitaria por estronquiloides por ejemplo que tampoco es muy frecuente en nuestro país creo que nosotros los neumólogos usamos corticoides hace años y muy pocas veces la vimos pero eventualmente la ivermectina la estamos usando para eso y tal vez también para ir viendo si sirve o no sirve es decir la gente que dice no en Brawai se mueren todos porque no están usando ivermectina en este momento 6 de cada 10 pacientes que ingresan al INERAM y en el privado ya están tomando ivermectina el desenlace en la enfermedad es el mismo las proporciones se van a mantener estables puede que en algún momento se demuestre que sirva eventualmente para ruedas no lo sabemos hoy por hoy todavía no hay ensayos clínicos hay casi 37 ensayos clínicos que están corriendo con ivermectina que bueno tenemos que esperar los resultados y eventualmente si tenemos que cambiar de opinión la cambiamos como hicimos con los corticoides que estaba contraindicado al comienzo de la pandemia y hoy por hoy son las piedras anular el tratamiento el uso antibiótico tampoco está indicado o sea nosotros sabemos que los virus no se tratan con antibióticos pero sin embargo nosotros le damos antibiótico antiparasitario antiparasitario y antimalario se está viendo esto en particular con la desesperación de ver pacientes severos es cierto y la realidad es que hay ya también trabajo que vieron que la sintromicina no aporta demasiado al tratamiento que eventualmente puede aportar efectos colaterales y que la tasa de coinfección bacteriana viral en los pacientes con COVID es de aproximadamente el 3% como vemos aquí hay un 3.5% de coinfección es decir estos son los pacientes que se van a beneficiar del uso de antibióticos eventualmente si el paciente tiene una procalcitonina elevada le agregamos antibiótico o le agregamos antibiótico al ingreso cuando todavía no tenemos un resultado de retorno de la PCR todavía no estamos seguros si es o no es bacteriano o viral pero por lo contrario si bien todos estamos usando antibióticos en casi todos los pacientes no es lo más correcto no hay una evidencia que soporte ese actuar y bueno finalmente también tendremos que lidiar con la resistencia enorme a los antibióticos posteriormente para ir progresando en el tratamiento mostramos lo que es este gráfico que ya le mencionaba lo que es la liberación de citoquina y cómo se va produciendo toda una cascada de inflamación sistémica y de inflamación local la inflamación local va a ser la neumonía que puede pulsar de neumonías bilaterales graves hasta síndrome de distrés respiratorio y el shock séptico refractario que es el que se ve útil y la inflamación sistémica que va a estar mediada por los tractantes de fase aguda y hoy sabemos que lo más importante es ver el comportamiento de los linfocitos es decir una linfopenia progresiva un aumento de la PCR eventualmente un aumento de la ferritina y la DLH y si podemos medir interleucina 6 son marcadores de que hay un evento inflamatorio que está en curso y que ese paciente tenemos que ver la forma de frenar ese evento inflamatorio ya pasó la etapa virémica este paciente está en una etapa inflamatoria y en esta etapa inflamatoria también coexiste la etapa de hipercoagulabilidad perdón donde se producen los trombos que van a ser responsables de un gran porcentaje de la muerte de los pacientes aquí vemos los gráficos de cómo se comportan los diferentes tractantes de fase inflamatoria como vemos aquí ya hablamos que los más importantes son los linfocitos la PCR la interleucina 6 que en los pacientes con alta sospecha pero sí el dímero D la LDH tienen mucha utilidad para el seguimiento de los pacientes y ahí empezamos a hablar de la interleucina 6 está aumentada hay una tormenta de citoquina tenemos un medicamento que es un inhibidor de la interleucina 6 que se llama tocilizumab que se empezó a probar en China inicialmente con algunos resultados favorables otros no tanto aparecieron unos cuantos manuscritos que hablaban de que el tocilizumab inicialmente era útil después apareció un trabajo con más pacientes donde se vio que el tocilizumab aumentaba la tasa de sobreinfecciones de pacientes prácticamente al doble y que generaba mucha neumonía asociada a ventilador y que generaba una neumonía por estáfilo que podía verse como complicación más recientemente el 14 de agosto se publicó un trabajo en la revista Lancet donde en este trabajo le dio mucha fuerza al eventual uso tocilizumab en un subgrupo de pacientes bien determinados en el cual estaba medido por la PCR por encima de 150 y la interleucina 6 por encima de 60 en el cual el tocilizumab eventualmente incluso tuvo un efecto en la supervivencia de pacientes es decir redujo la mortalidad este estudio está en curso todavía esto es una fase preliminar veremos los resultados como bien posteriormente pero posterior a este estudio los propios creadores del tocilizumab laboratorio Roche están llevando un estudio de fase 3 que se llama COVACTA y ellos publican que su trabajo no está siendo tan interesante como ellos querrían no vieron un impacto en la mortalidad no vieron un impacto en la progresión hacia la intubación de los pacientes pero si vieron que los pacientes se reducían en síntomas de vuelta en 7 días y que bueno esperaremos resultados finales pero la propia empresa productora del medicamento hoy por hoy publica el reporte preliminar COVACTA como algo que no fue tan beneficioso como ellos pensaban esperaremos este trabajo este es el el recovery lo que decíamos que el recovery fue fundamental para la terapéutica el recovery tiene uno de los brazos que está cursando con tosigizumab estos resultados los vamos a tener el 25 de octubre y ahí podemos llegar a tener muchas conclusiones de si funciona o no funciona el tosigizumab la experiencia que tenemos en nuestro país todavía es poca pero hemos tenido pacientes que han salido y pacientes que no lo que no significa absolutamente nada entonces debemos esperar un poco más de información la hexametasona empezó a brillar allá por fines de julio de vuelta con el trabajo recovery que lo puso en el tapete a los corticoides cuando todos pensábamos y satanizábamos los corticoides por las experiencias que se habían tenido con influenza y por el trabajo publicado en New England donde el corticoide aumentó la replicación viral y la excreción viral es decir había mucha evidencia en contra entonces este trabajo demostró que los corticoides utilizados en forma correcta a partir del día 7 donde la replicación viral es menor adquieren una mejoría en la mortalidad de los pacientes es decir había una mejoría en 30% de mortalidad y aquí podemos ver los pacientes con ventilación mecánica fueron los que tuvieron menor mortalidad con la dexametasona los pacientes que recibían oxígeno también tuvieron menor mortalidad con la dexametasona entre 20 y 30% aproximadamente y algo muy interesante que tenemos que ver aquí los pacientes que no tenían oxígeno es decir los pacientes leves no se beneficiaban de los corticoides e incluso aumentaban la mortalidad a tener muy en cuenta a la hora de dar corticoides vía oral en los pacientes que están en su casa no hay ninguna evidencia para ello no les hacemos ningún efecto beneficioso y le podemos hacer más daño finalmente la semana pasada el 4 de septiembre se publicaron 7 trabajos de corticoides en el llama 2 historiales y 3 trabajos 3 ensayos clínicos más un meta análisis que de vuelta pusieron a los corticoides como la piedra angular del tratamiento uno de ellos fue este trabajo estupendo este trabajo del códex hecho por el grupo coalición 2 recuerden que fue el mismo grupo que publicó sobre la erochicloroquina citromicina en New England ahora publicaron en llamas la calidad de su trabajo es espléndido ellos usaron dosis altas de hexametasona de 20 miligramos día por 5 días inicialmente y luego fueron bajando y vieron que efectivamente lograban que los pacientes más severos reduzcan no solamente la mortalidad sino que reducían también en casi 3 días los días de intubación es decir se le extubaba más rápido a los pacientes que recibían estas dosis de corticoides se hizo en 41 terapias intensivas del Brasil y es un trabajo realmente metodológicamente bien hecho también ese mismo día se publicó el KCOVID que fue con hidroportisona en dosis de 200 miligramos días dosis muy bajas y que también de vuelta ellos vieron que se reducía el fallo terapéutico prácticamente al día 21 es decir los pacientes evolucionaban mejor este trabajo no terminó tuvo que ser detenido porque se acabaron los pacientes en Francia y el trabajo no progresó a término como ellos querían pero si los resultados preliminares fueron muy positivos lo mismo pasó con el REMAPCAP que también usó dosis fijas versus dosis dependientes de hidrocortisona y vio que en ambos grupos también se reducía mucho lo que es el fallo multiorgánico y los corticoides de vuelta llegaron al tapete demostrando que sí en este estudio también tuvo algunos problemas metodológicos en la terminación justamente porque muchos países dejaron de tener pacientes y este fue un estudio hecho multicéntrico en ocho países el mismo día se publicó esta revisión sistemática que es un este metanálisis que revisó todos los trabajos que existen con corticoides y podemos ver aquí como los muestra este gráfico de la revisión sistemática que absolutamente todos los trabajos con corticoides favorecieron a la rama tratada con corticoides versus la rama no tratada con corticoides entonces hoy por hoy en los pacientes internados es decir los que requieren oxígeno no puede faltar corticoides después ya mencionamos lo que son la coagulopatía que es la otra rama el otro brazo fundamental del tratamiento de los pacientes y aquí podemos ver que ya básicamente de trabajo anterior desde distrés ya por el año 76 ya sabíamos que los pacientes con distrés respiratorio podían producir más trombos pero este virus aún nos demostró que la capacidad produciendo telitis que tiene es muy alta y produce como vemos estas imágenes una enorme cantidad de trombos es decir más del 60% de los pacientes mueren probablemente por estos trombos y es una piedra angular del tratamiento como lo muestra este trabajo del 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 Montsinay donde compara los pacientes que recibieron dosis terapéuticas en azul profiláctica en azul terapéuticas en rojo versus los que no recibieron y podemos ver la enorme diferencia de prácticamente el 50% en la mortalidad es decir el uso de dosis profiláctica de anticoagulación este trabajo se hizo con con Rivaroxaban y con enoxaparina no al mismo tiempo pero en diferentes grupos vieron que el uso de dosis terapéuticas redujo la mortalidad prácticamente el 50% es decir no pueden faltar tampoco los anticoagulantes ya sea orales o en novenoso o como la parina por ejemplo o en forma subcutánea como la noxaparina y aquí está la gran discusión cuando hacer dosis profiláctica y dosis terapéutica este trabajo no demostró diferencias significativas entre dosis terapéuticas y profilácticas pero sí lógicamente había un subgrupo de pacientes que requerían dosis terapéuticas los obesos que tenían una dímero de por encima de 1.500 2.000 los pacientes con cardiopatía de base etcétera recibían dosis terapéuticas y bueno fueron pacientes que ya vemos por los resultados ya se publicó hace mucho tiempo este trabajo que mostraba la importancia del dímero de a mayor cantidad de dímero de más posibilidad de tener un evento trombótico prácticamente como un síndrome antipofolipídico este trabajo también ya es un clásico publicado en abril fue el primer trabajo que mostró que había complicaciones trombóticas más del 40% y que casi el 20% de pacientes presentaban trombombolismo pulmonar como se corroboró fundamentalmente en otro trabajo publicado voy a pasar rápido en amen al tiempo y vamos a que esta causa de los trombos también la generación de trombos en vasos subsegmentarios genera lo que nosotros estamos viendo hoy con mucha preocupación y lo que ya se alertó hace un tiempito en diferentes revistas que es lo que se llama la hipoxemia silenciosa es decir hay áreas hipoperfundidas que no están recibiendo la cantidad necesaria de sangre que van a producir finalmente un deterioro de la ventilación percusión eso se va a haber traducido a veces en que el paciente se siente espléndidamente bien pero sin embargo tiene saturaciones muy bajas como podemos ver este gráfico a medida que no siempre cuando la saturación empieza a bajar el paciente tiene síntomas mucho más adelante cuando se cruzan estas líneas recién aparecen los síntomas pero ya puede ser muy tarde el paciente viene con 3 o 4 días de estar saturando entre 81 como vemos en este caso que es un caso real un paciente espléndidamente estable que tenía una saturación de 81 se publicaron algunos trabajos sobre esto que hablaban de la utilidad de la funcio-oximetría prehospitalaria que de hecho hoy son la base incluso de una guía publicada por la OPS hace un mes aproximadamente sobre la utilización de oxímetros de pulso domiciliario que creo yo hoy que no debe faltar en ningún paciente que tenga factores de riesgo y en ningún paciente mayor de 50 años no deben dejar de tener su pulso-oxímetro los menores pueden tener o no pero en esas personas todos tienen que tener pulso-oxímetro si van a gastar mejor que gasten en esto en vez de comprarse una cantidad de medicamentos que puede que no le sirvan absolutamente para nada las guías muestran que hay que antiguoabular en forma profiláctica y nos dicen cuándo usar formas terapéuticas eventualmente incluso nos dice este algoritmo cuando eventualmente podemos usar goteo de heparina como vemos aquí que puede ser útil en los pacientes críticos con un nivel de evidencia todavía bajo pero que se está empezando a ver en las experiencias que vamos teniendo que muchos de ellos les va muy bien con el goteo de heparina otra cosa fundamental de hecho las tres cosas más importantes esteroides anticoagulación y soporte respiratorio el soporte respiratorio es fundamental para disminuir la fatiga respiratoria para oxigenar el pulmón y hoy por hoy hay muchas estrategias de utilización de soporte ventilatorio tenemos lo que es el soporte ventilatorio básico que es la cánula nasal que ofrece bajo flujo generalmente que ofrece de 1 a 5 litros que puede ser por cánula nasal o pueden ser por máscaras con o sin reservorio las oxigenoterapias de alto flujo con las máscaras de Venturi que nos dan diferentes CO2 de entre 30 hasta 60% hasta 70 alguna y lo que es la cánula de alto flujo que realmente está teniendo un protagonismo enorme en el tratamiento de nuestros pacientes hoy por hoy y si bien los datos todavía no son no tenemos datos exactos de cuántos pacientes logramos evitar la intubación con alto flujo hay un porcentaje importante de pacientes que responden muy bien como se está viendo en la literatura mundial el soporte ventilatorio avanzado es la ventilación no invasiva el problema tanto con el alto flujo como con la ventilación no invasiva es la gran producción de aerosoles que tiene por lo cual siempre el riesgo de contagio del personal es alto entonces tiene que ser lugares especialmente diseñados para ello y con personal entrenado para hacerlo para tratar de evitar la exposición y después está la ventilación invasiva que hoy sabemos si habiendo la discusión de intubación precoz versus soportar con modos no invasivos para no intubar rápidamente etc hoy lo que personalmente creo como se preconiza que si el paciente no mejora rápidamente en 24 horas con alto flujo rápidamente tenemos que ir a la ventilación invasiva para evitar lo que se llama el PECIDI que es el daño inducido por el propio paciente es decir esa respiratoria severa hace que el paciente se dañe a sí mismo otra estrategia es poner a los pacientes que todavía no están intubados en prono es lo que se llama el autoprono con lo cual logramos mejorar muchísimo la perfusión y la ventilación de estos pacientes y eso asociado eventualmente a una máscara con reservorio o una cánula de alto flujo hace que los pacientes respondan muy bien el gran problema que estamos viendo con esta estrategia es que tenemos un porcentaje muy alto de pacientes obesos el cual esta posición termina siendo muy incómoda y no podemos llegar como muestra de trigráfico parte fundamental del tratamiento es el prono y aquí como muestra de trigráfico yo le llamo el game todos los pacientes deben ser pronados y hace falta como apoyo al despiedo 16 horas 36 horas los terapistas hoy por hoy están manejando muy bien esta estrategia no nos vamos a profundizar mucho en este tratamiento para ir concluyendo las terapéuticas vamos a hablar un poco de lo que es el plasma convaleciente todavía tampoco hay mucha evidencia de que esto sirva eventualmente todos confiamos que puede ser pero el primer ensayo clínico publicado en el llama a comienzos de agosto demostró lo contrario que no eventualmente no sirvió para mucho pero fueron pacientes que los que recibieron fueron pacientes mucho más severos eventualmente lo que se habla y lo que demostró ahora la FDA con su habilitación o sea de vuelta puso al tapete la utilización de esta medicación habla de que eventualmente puede ser útil si se la utiliza dentro de los primeros 5 a 7 días este trabajo tuvo muchas discusiones esto fue de la clínica mayo tuvo muchas discusiones más que nada políticas porque Donald Trump fue el que promocionó de vuelta esto y saltaron muchas editoriales de revistas muy prestigiosas incluso una nota muy leída por todos que fue la nota de Eric Topol que es un científico muy conocido en Estados Unidos que le hizo al director de la FDA y en este momento hay un problema fuerte en Estados Unidos sobre esta situación el día de ayer se publicó un trabajo interesante en la India que dieron un ensayo clínico con 464 pacientes y donde vieron como resultado que el plasma convalesciente no estuvo asociado a reducción de la mortalidad ni la progresión a los cuadros severos es de hecho este trabajo es más grande que el que se hizo en Estados Unidos y el ensayo clínico hasta hoy estudió el Placid Trial es el más grande que se hizo con plasma convalesciente y fíjense los resultados no son del todo favorables debemos esperar vemos como experiencia en algunos pacientes que usaron que eventualmente se sintieron mejor pero sigue habiendo un sesgo en esos pacientes de que ellos saben que están recibiendo plasma y rápidamente se sienten mejor al recibir el plasma pero eventualmente también existieron pacientes que recibieron plasma que terminaron en terapia intensiva y incluso que han fallecido entonces básicamente ya resumimos lo que sirve antipobulación esteroides posición prono eventualmente podemos discutir o no el uso orden de civil son cosas que más o menos tienen evidencia la vacuna es una pelea política no sabemos ayer tuvimos la noticia de que se detuvo la fase 4 de la vacuna británica por un evento colateral esperemos que pasa con el tiempo lo preocupante esta aparición de los kit COVID en muchos países como nosotros lindamos con Brasil en Ciudad del Este este kit se ha vendido profusamente incluso promocionado por su propio gobernador en algún momento y no debemos repetir nosotros los errores que vimos de Perú en Perú ocurrió lo mismo en Iquitos una ciudad que publicó hace poco tenemos un trabajo que se llama experiencia Iquitos el gobernador de la ciudad también tomó esos medicamentos dijo que les fue muy bien entonces les repartió a la población pueden entrar ustedes a internet a ver lo que ocurrió en Iquitos tienen la tasa de muertos por habitantes más alta del mundo y lo que sabemos hoy que estos kits de medicaciones son riesgosos porque retrasan la consulta seria del paciente y retrasan un verdadero acompañamiento de la enfermedad que es lo que realmente sirve no es darle por darle medicamentos sino que acompañarlos si creemos nosotros que debe recibir medicamentos pues adelante pero bajo acompañamiento profesional aquí vemos la tasa de mortalidad de los países que usaron estos kits que de vuelta son muy altas como ya vimos esta fue una propuesta del programa que nosotros estamos manejando en el hospital vemos los pacientes clasificamos pacientes sin factores de riesgo y sin signos de alerta pacientes sin factores de riesgo y con signos de alerta y vamos viendo cada uno en lo que tenemos que hacer claramente ya de los pacientes sin factores de riesgo y con signos de alerta y los pacientes con factores de riesgo por más que no tengan signos de alerta deben recibir un control clínico diario por lo menos telefónico o presencial en alguno de ellos hacer en un laboratorio en todos los pacientes eventualmente valorar una radiografía o según los factores de riesgo una tomografía de tórax y los pacientes que se internan inician lo que ya mencionamos la rexametasona o incluso hidrocortisona eventual la anticoagulación no puede faltar profiláctica en todos a no ser que tengan contraindicación y bueno el manejo de los críticos ya es motivo de otra charla no olvidar lo que sí sirve lo que sí sirve y lo que está demostrado que sirve hoy sabemos y esta metanálisis ha demostrado enormemente que se reducen la proporción de la infección con la utilización de la distancia física la utilización de mascarillas y la protección ocular si sumamos estas tres estrategias tenemos una protección cercana al 80% y hoy sabemos que si el 90% de la población usa mascarillas se puede detener la propagación del virus en aproximadamente 60% entonces hoy por hoy esto es lo que funciona esto es lo que tiene evidencia yo creo que hay mucha gente que no quiere usar estas cosas por eso busca otras opciones para eventualmente hacer algo profiláctico etcétera que realmente muy pocas enfermedades en la medicina tienen una profilaxis que funciona realmente hay muy pocas la tuberculosis es una de ellas pero el resto son realmente muy pocas aquí podemos ver lo que pasa esto es lo que ocurre cuando nosotros abrimos las fases lo que teníamos contenido el virus cuando se abrieron las fases bueno aparece lo que ocurre en esta foto y este Anthony Fauci un gran experto uno de los científicos más brillantes que hay en el mundo él dijo hace muy poco tiempo en una entrevista televisiva luego de haber sido defenestrado por Donald Trump que la ciencia puedo decir les vendrá a nuestro rescate y nosotros tenemos que guiarnos fundamentalmente por la ciencia para los antipandemia que dicen que esto la influenza mató mucho más fíjense la mortalidad solamente en Nueva York del 2020 ya es cercana a la mortalidad en Nueva York con la pandemia de la gripe española en 1918 y podemos ver aquí que a diferencia de lo que mató el COVID comparativamente con otros años según este gráfico la CDC mató 10 veces más que la influenza en los últimos años lo que estamos viviendo también es una cantidad de personas que no están en la materia que no leen bien no comprenden bien pero sin embargo quieren comentar y entonces estamos viviendo lo que es un déficit enorme de análisis crítico y de informaciones falsas que nosotros tenemos que combatir tengamos o no la razón tenemos que combatir con evidencias vemos que la gente evidentemente va a cumplir un rol fundamental en la transmisión de esta enfermedad creo que la idiosincrasia en todo el mundo de la gente está marcando la diferencia o sea esta pandemia va a ser una radiografía de lo que somos como población civil y aquí vemos un ejemplo en Argentina de una manifestación hace un mes aproximadamente pidiendo ensayos clínicos con dióxido de cloro que ni siquiera yo me animé a mencionar en esta charla porque me parece absolutamente ilógico que hablemos de eso recientemente el propio Ministerio de Salud salió con este gráfico que habla de tratar de evitar medicaciones que no tienen evidencia científica y esta frase de Isaac que me gusta mucho que hoy por hoy existe un culto a la ignorancia prácticamente hay una presión social del anti intelectualismo donde todos creemos que la democracia significa que mi ignorancia es tan válida como este conocimiento es decir cualquiera te puede discutir de cualquier cosa todos te insultan todos te dicen una cantidad de cosas porque pensas diferente cuando lo correcto es decir que todavía no sabemos muchas cosas tener la humildad de comprender que vamos a cambiar probablemente muchas veces de opinión pero que por hoy tenemos que guiarnos en lo que sirve en lo que nos está dando resultados porque hay que recordar que también en Paraguaya tenemos mucha experiencia con pacientes que si bien nuestra experiencia no sirve de nada en términos científicos también podemos sostener que esta medicación que tiene evidencia está funcionando y para ir terminando con una frase de estos escritores muy famosos Christopher Kitchen es un escritor británico que dijo que lo que puede afirmarse sin pruebas puede negarse sin ella y eso básicamente es una premisa que la estamos viviendo hoy día Nate Grayson también un escritor americano que dijo que lo bueno de la ciencia es que es verdad creas o no en ella y eso es muy importante de comprender y Wolfgang Deming que también es norteamericano premio Nobel de literatura dijo que sin datos no eres más que otra persona con opinión y básicamente nosotros tenemos que recordar eso que sin evidencia nosotros no somos más que unos simples médicos con opinión y teniendo todo el acceso a la información real hoy por hoy es digamos insostenible no poder tener un debate crítico de nivel científico como tiene que ser para concluir el gran desafío de la historia de la medicina en esta pandemia va a ser el manejo correcto de la información y fundamentalmente el manejo de la incertidumbre y de la ansiedad debemos aceptar que hoy por hoy hay preguntas que no las podemos responder con argumentos científicos sólidos y entender a veces que ofrecerle menos cosas al paciente es ofrecerle más no todos los pacientes tienen que salir con una cantidad enorme de medicamentos no por eso se van a curar no por eso van a andar mejor la receta más larga no es la mejor nosotros tenemos que tener un medicamento específico para cada tipo de pacientes individualizar la terapéutica más que nunca con esta enfermedad y poder entender que no podemos ir recetando por whatsapp recetando drogas que corran fotos de lo que le sirvió a uno le sirva a otro porque eso no es así puede que le sirva a una persona y puede que le sirva a otro y cuando hablamos de medicina basada en la evidencia sabemos que todos los medicamentos yo tengo medicamento X y hago un estudio observacional es probable que sí o sí yo pueda hacer que el medicamento funcione en alguno y que no funcione en otros los estudios observacionales tienen limitada capacidad para devenir en la utilidad de un medicamento por eso son más importantes los ensayos clínicos y son más importantes las revisiones sistemáticas que analizamos hoy unas cuantas debemos cuidar al máximo y potenciar el análisis crítico a la hora de sacar conclusiones y definir que las declaraciones más extremas son mucho más amplificadas que los mensajes más medidos y eso lo estamos viviendo nosotros nos ha tocado un rol comunicacional fuerte y hemos visto que siempre se amplificó lo que es más extremo lo que es lo que suena peor y eso es propio de la prensa siempre termino mi charla con esta frase de Bertrand Russell que dice que el gran problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas debemos definir nosotros de qué lado queremos estar bueno como fanático de Star Wars no puedo dejar de poner esta imagen creo que lo que nos presta es seguir aprendiendo seguir confiando en la ciencia seguir confiando en nosotros seguir entendiendo que para esto estudiamos para esto nos formamos que no podemos salir en contra de nuestra formación y que hoy por hoy no hay excusas para dar medicaciones que no tienen evidencia con la excusa de que no le va a hacer ningún daño le puede hacer bien perfecto háganlo háganse cargo que se firme etcétera a más de mi opinión de si yo puedo usar o no no podemos salir nosotros a aconsejar a la población que lo haga y tiene que ser siempre con prescripción médica la medicación muchísimas gracias realmente una excelente charla José te diría me pararía aplaudirte pero estoy en modo zoom así que no puedo pararme pero yo creo que ese concepto de la medicina basada en la evidencia es lo que necesitamos seguir inculcándole a la gente y inculcándonos entre nosotros porque la inmensidad de recomendaciones que recibimos en los grupos de chat de médicos ni siquiera de amigos de médicos es impresionante ¿verdad? yo creo que está haciendo un papel muy importante en lo que es posicionar a las sociedades científicas como las que rigen el pensamiento y las reglas de lo que se debe hacer y no se debe hacer basándose en la evidencia no importa que el doctor tal que sea el mejor entre comillas diga si no existe la evidencia así como bien lo dijiste yo por el respeto a los espectadores voy a hacer quiero hacerte las preguntas que hay en YouTube y después yo te quería hacer algunas preguntas que son mías específicamente y si alguien quiere preguntar de lo que está en Zoom puede hacerlo en el chat y yo le transmito te voy a transmitir toda la pregunta porque fueron surgiendo ya en la charla una pregunta fue ¿cuál es el protocolo de tratamiento que fue usado en Madrid? creo que es una pregunta medio inespecífica pero tengo que hacerla y no sé a qué se refiere ¿verdad? Bueno en Madrid España en particular tuvo varios protocolos porque cada servicio hizo su propio protocolo hay que recordar que España vivió una pandemia mucho más temprana sin toda la información que tenemos hoy día y ellos hubo hospitales que usaron los pinavir y tonavir usaron hidroxicloroquina y acitromicina en muchos pacientes posteriormente más adelante en mayo recibieron el plan de civil y también empezaron a usarlos ¿verdad? pero no hubo un protocolo solo un protocolo de la ciudad de Madrid cada hospital tuvo su protocolo diferente y cuando apareció la evidencia de los corticoides finalmente lógicamente todos los protocolos se fueron adaptando a eso pero al inicio de la pandemia todos los protocolos incluían hidroxicloroquina alopinavir y tonavir incluían los pacientes críticos a veces incluso bolos de metilpenisolona que también se descartó todo eso después pero no hubo un protocolo general de lo que es España también hubo una pregunta sobre los estudios en Bangladesh yo asumo que es sobre la ivermectina porque fue cuando estabas hablando de eso y que sí como dijiste hay estudios en curso hay estudios hay más de 30 estudios en curso y hay un estudio de profilaxis en Bangladesh que de vuelta tiene el mismo problema de ser un estudio abierto es lo que venimos diciendo si yo hago un estudio aquí en Paraguay podemos decir si le damos a toda ivermectina vamos a tener 95% de personas que no van a tener la enfermedad que es lo que estamos pasando hoy día 95% están en sus casas y finalmente probablemente no cambie el rumbo con la ivermectina categóricamente y esto es algo que hay que ser bien sencilla yo creo que es sentido común y me lo decía hace poco tiempo una persona de 17 años médico yo no puedo creer que un medicamento que se da una vez por día mate este virus que te destroza los pulmones y así de simple yo creo que ese análisis también es cierto la ivermectina en forma profiláctica digamos fisiopatológicamente si lo que nosotros sabemos es que in vitro reduzco la replicación viral no comprendo cómo en forma profiláctica puede inhibir la replicación viral de un virus que todavía no lo tenemos entonces eventualmente no tiene una razón una razón fisiopatológica puede que tenga un efecto tal vez paseo o lo que sea hay mucha gente que lo toma y que lo tomó hay muchos colegas que lo están usando en algún momento yo también lo utilicé con algunos pacientes y en forma terapéutica creo que incluso en forma terapéutica probablemente tenga alguna que otra evidencia más hay un estudio que se llama el estudio ICOM que fue hecho en una universidad de Florida donde los pacientes progresaron bien con el tratamiento con ivermectina que fue la base después para utilizar esa medicación como lo que mostró hace el trato para profilaxis de eventuales infestaciones parasitarias es decir todavía hay mucho que aprender de la ivermectina seguramente yo no descarto que pueda servir en un subgrupo personalmente yo no recomendaría a los pacientes que la utilicen todos eventualmente sí en los internados para lo que se menciona que también es discutible pero finalmente lo estamos haciendo también con el con el afán de aprender y de ver si vemos alguna diferencia hay sí un dato muy claro hoy por hoy podemos decir que 6 de cada 10 pacientes que vienen al hospital ya están tomando hidroxicloroquina ya están tomando ivermectina y eso es lo que nos preocupa que hay mucha automedicación o mucha medicación digamos que no tiene un sentido de beneficiencia como mencionamos hace minutos en la charla y creo que con estas indicaciones digamos en forma vehemente se violan prácticamente 3 de los 4 de las 4 premisas de la bioética que yo mencioné entonces tenemos que ser muy cautos a la hora de sugerir este tipo de cosas si este es el espacio para debatirlos pero generalmente en televisión no podemos salir a decir este tipo de cosas pero si todos los estudios son válidos finalmente hay un estudio también argentino que si mencioné que también tuvo buenos efectos pero se hizo en mayo y finalmente todos ellos tienen su utilidad y lo veremos juntando la evidencia a ver con qué conclusión llegamos al final otra pregunta dice si se indica bueno la pregunta dice si se puede pero se debería indicar aspirina en en el en los pacientes ambulatorios digamos con buen estado general como medida profiláctica o no no hay evidencia y el único trabajo que utilizó aspirina fue el trabajo que mostramos del Monsinaí donde ellos en su propia guía recomiendan no utilizar aspirina ni clopidobrel en los pacientes como profilaxis hay que recordar que la aspirina es un antiagregante plaquetario más que nada y el problema aquí no son las plaquetas hay una lesión endotelial que produce una cascada trombótica y la hipercoabilidad se produce a otro nivel de lo que puede inhibir la aspirina en todo caso si como se demostró en ese trabajo el río que puede ser usado en vía oral puede ser útil para pacientes en forma profiláctica en pacientes con COVID que tienen alto riesgo y están en la casa otra pregunta que si manejas porque es más de salud pública si los casos que se informan como fallecidos a diario son pacientes que están internados o que estaban tratados en hospitalarios o son fallecimientos domiciliarios que una vez que se produce el fallecimiento se diagnostica la enfermedad post-mortem o confirmación de la enfermedad porque todavía no les llegó el resultado por ejemplo muchos fallecidos se informan días después de que fallecieron porque ahí se tienen resultados no se sabía la causa hasta que llega el resultado eso sí ocurre ahora lo de fallecimiento domiciliario hay muy pocos reportes aquí en nuestro país yo conozco solo dos casos pero no hubo mucho fallecimiento domiciliario todavía perfecto y ya para concluir algunas preguntas que a mí se me ocurrieron digamos si vos ves que está mejorando el porcentaje de los pacientes que anteriormente se deterioraban como que realmente este tratamiento basado en la evidencia está generando un impacto en la enfermedad comparando con los datos de Europa del inicio de la enfermedad se está mejorando la mortalidad o la mortalidad prácticamente está fija en lo que siempre fue a nivel de terapia etcétera esos números así de en lo que es en terapia intensiva logramos reducir enormemente los números teníamos mortalidad del 90% y con esta terapéutica también con mayor conocimiento de la enfermedad ¿verdad? se logró reducir esa mortalidad prácticamente del 50% y en los pacientes internados en general la mortalidad está siendo muy baja comparativamente a lo que era en Europa que era el 25% o sea vos te internabas en Europa en aquel momento teníamos 25% de la mortalidad la mortalidad intrahospitalaria en Paraguay si bien no tenemos datos de todos los hospitales es todavía baja en nuestros hospitales cercana al 5% creo que ha mejorado muchísimo y tenemos un porcentaje de pacientes que van de alta que es muy alto tenemos prácticamente 5 o 6 altas por día la semana pasada tuvimos 5 pacientes de terapia que salieron tuvimos 28 altas de sala es decir con el conocimiento de la enfermedad también vamos aprendiendo a tratar mejor el tiempo dirá si eso en términos estadísticos van a ser realmente comparativos con otros lugares pero los tiempos epidémicos son muy diferentes para comparar nosotros estamos en otra etapa de la epidemia lógicamente nuestra mortalidad no va a ser igual de alta tal vez que la de Italia o la de España al inicio de la epidemia y para para finalizar algo que evidentemente no va a estar basado en la evidencia sino en una visión tuya ¿cómo termina esto? ¿qué hace? ¿qué va a hacer que termine la pandemia? ¿la vacuna? ¿la inmunidad de rebaño? ¿el virus se va a extinguir solo? y la verdad es que no no lo sabemos las tres cosas fueron sugeridas como premisa pero al parecer como ocurrió en otros lugares el virus va a crecer va a crecer va a tocar un pico inexorable va a consumir lo que tenga que consumir va a matar lo que tenga que matar y finalmente va a ocurrir la meseta amén de las estrategias que se utilizan y eso ha ocurrido en todo el mundo y los países que volvieron a abrirse empezaron a tener una segunda ola pero de menor intensidad que la primera bueno nosotros esperemos que esta ola la dichosa dichoso pico sea este o que sea un poco superior a esto y que finalmente empecemos una meseta la realidad es que no sabemos no hay ya intentamos mucho predecir pero hemos fracasado en las predicciones y este virus nos ha dejado en ridículo muchas veces por lo cual yo ya no me animo a decir realmente que va a pasar es más bien una ya sería algo filosófico no científico bueno voy a ver en youtube si hay alguna otra cuestión una última si en los diabéticos igual dan corticoides una última cuestión de youtube si se dan igual los diabéticos pero con un escrito cuidado es un problema si es un problema vemos que muchos pacientes tienen valores muy altos y muchos de ellos terminan teniendo goteo de insulina inclusive por eso si es así mismo pero se lo usa el tiempo que tienen oxígeno ni bien podemos lograr sacar el oxígeno le vamos retirando los corticoides lo usual es usar corticoides máximo hasta 10 días en los pacientes que no están en uso perfecto y por curiosidad de que muere realmente el paciente crítico que termina sucumbiendo ante la enfermedad muere por el distrés respiratorio o muere por una combinación de varios factores que es lo que genera la muerte finalmente lo que estamos viendo es que las muertes se generan por fallas multiorgánicas el paciente que muere muere con un pulmón destrozado con un riñón que ya no funciona con un corazón agrandado y eventualmente esa falla multiorgánica es la que lleva al desenlace fatal eso es lo que estamos viendo vemos las comorbilidades más severas son la diabetes y la obesidad la obesidad es en este momento yo creo que la más difícil de tratar estamos teniendo muchos pacientes jóvenes que están en terapia intensiva y muchos que ya han fallecido por problemas de obesidad que es uno de los factores de riesgo al cual estamos viendo que esta enfermedad le está haciendo más daño y una última ¿ves también o ven también casos graves en pacientes así sin comorbilidades? obviamente habrá pero evidentemente son la minoría pero hay hoy por hoy tenemos un paciente ventilado en el hospital que tiene 26 años y ninguna comorbilidad por lo menos que sepamos y evidentemente hay eso en la medida que los casos sean más esa proporcionalidad de pacientes sin factores de riesgo también va a ser más frecuente lo se vio en todo el mundo y es como te dije la proporcionalidad que se va manteniendo ¿y los efectos post recuperación o sea post alta los pacientes quedan con mucha secuela ¿quiénes? sobre todo los de terapia me imagino quedan con secuela los que tienen hipoxemia están quedando con bastantes secuelas muchos de ellos quedan con una fatiga que se la conoce luego como síndrome de fatiga crónica están en caigüe dos, tres semanas todos ellos a los que le estamos haciendo seguimiento ahora te dicen que no están pudiendo volver a su vida normal previa al COVID recientemente se publicó una encuesta hecha por la CDC en Estados Unidos donde también el 80% de los que pasaron por cuadros de neumonía confesaban lo mismo que tardaron entre dos a tres meses en recuperar su ritmo de vida normal y eso acá estamos viendo la parte inicial hay mucha gente con mucha fatiga insomnio dificultad para concentración eso son secuelas que se da con el síndrome de fatiga crónica y también muchas secuelas muchas secuelas psicológicas porque la la internación es muy dura son pacientes que no tienen familiares para compartir donde finalmente la enfermera principalmente y nosotros los médicos nos volvemos la familia del paciente hay que tener mucha empatía creo que aprendimos de vuelta algo que no lo hacíamos más que es tratar de empatizar más con nuestros pacientes comprender que la situación de ellos es muy difícil y que no vivimos nunca esto de que no haya familiares a los cuales explicarles qué pasa entonces también tenemos paciencia para responder a todas las llamadas telefónicas responder a todos los mensajes de whatsapp es muy complicado despertarte sabiendo que tu familiar está en un pabellón donde nadie te dice nada hace 24 horas y tener que comprender que es lógica su preocupación pero lo que sí nos podemos entender a veces son las agresiones que ocurren cada día más estamos siendo sometidos a muchas agresiones generalmente el paciente se vuelve muy inquieto el familiar se vuelve muy inquieto y las presiones van aumentando en la medida que no hay camas y eso va a terminar rebotando por nosotros muchísimas gracias José la verdad que muy aprendí aprendimos mucho yo creo con toda esta información y bueno mucha fuerza porque realmente comparativamente con lo que nosotros hacemos lo que vos haces algo un trabajo titánico y bueno mucha fuerza a todo el equipo y esperemos que bueno que los números no sean tan tan negativos de que van a ser negativos van a ser pero que no sea algo que sea exagerado y gracias por la invitación y bueno las órdenes siempre para lo que precisen ahora quiero hablar la doctora Rosa Yala entonces yo le voy a dar la palabra doctor solamente agradecerte pero de corazón por este tiempo que nos diste por tu charla es fantástica hablas científicamente que eso es lo que nosotros queremos no solamente nos has tocado en la parte científica sino también en tu calidad de persona saber que estar con el paciente y comprenderle al paciente y los familiares pocos médicos hacen eso entonces felicitarte otra vez y agradecerte y sobre todo decir que sigas adelante que necesitamos a personas como vos para que nos eduquen y para que nos enseñen realmente cosas que tenemos que saber yo creo que entre uno más pueda saber de ciertas cosas mayores son sus defensas para esas cosas ¿verdad? entonces nos ha dado una brillante charla y otra vez una vez más mil gracias y mucha fuerza muchísimas gracias y de recordar de vuelta que yo no soy dueño de la verdad porque hay gente que me va a decir este que es lo que se cree porque así ya fue la otra vez yo simplemente pongo al tapete la evidencia el manojo de evidencia finalmente cada colega va a ser dueño de sus actos y va a decidir qué va a hacer y aquí no estamos para criticar el actuar de nadie simplemente para tratar de definir la forma más correcta hoy por hoy de actuar bueno gracias a todos por su presencia y ya nos veremos en otra oportunidad muchas gracias a usted y buenas noches para todos chao chao buenas noches hasta luego gracias a todos Gracias por ver el video.